¿O qué? Ese puta ha preguntado Eneko, ¿qué es la hipotenusa? A Eneko no le va al micro ahora ¿Te me jodas? ¿Cansualidad? ¿Cansualidad que no? Que es que se ha quedado callado, me jodas Eneko Ah, no, porque Eneko no nos escucha ¿Cómo que no nos escucha? Ah, y que... ¡Ah, mira! ¿Entonces qué eléfonos? Depende del cuadro ¿Dónde viveis? No tiene idea que vi No, tío Contigo vi, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo vivo ya en Ulsa? ¿Qué te has cambiado? No te acuerdas, pero te has cambiado Cierto Potenusa, es la madre del hipopostavo Hola, hola, hola Oye, no sois vosotros, ¿no? Yo os mataba a dos Y yo a otros Pero... A dos Sí, sí ¡Hostia! Corona llevaba, pobrecito Tienen corona, ¿eh, chicos? Así que matarlos Tony, tienes toda la razón del mundo La hipotenusa es la madre del hipopótamo Exacto Yo lo iba a decir No veo fallos en tu lógica Pero entonces tendría que ser La hipoposnusa No, hipoposnuta Ah, yo qué sé, tío Oye, ayuda Madre, tía Tanto la del atún No, imposible Es tuyo, Gema Explícarselo ¡Ah, se murió! Buena, y yo estoy pa' morir No, que ya voy ¡Corre! Me están disparando ¡Ey, Neko, 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 Neko! Eh, son botas Hijos de pucos ¡Hago en la pucos, madre, tío! Llévate la corona Yo ya la llevo ¿Ah? Esa es la tuya Te han matado los bots, tío Qué feo Sí, nos hemos ganado Escúchame Que no, porque había matado a dos ¡E, Neko! Bueno No, no, dale, dale Cuánta gente Bueno, cuánta gente No te da, no te preocupes Tú entrate en los A ver si llegas a coger la corona No, creo que me dé tiempo Sí, porque Ahora voy yo Ajá Y la cambio No, no, espera, espera No, no, no Eh, eh, eh Me están disparando ¿Me dispara? Aquí hay otra, aquí hay otra Cójala, cójala tuya, Neko Cójala, que hay tres Cójala, cójala Os dejo, Peñita Disfruté Muchas gracias, tracer Un placer Nada, vamos a ayudarlo, ¿no? Si eso Hay gente al fondo, eh Son todos No, no A los del fondo no No hay un franco, co Muérete, ¿no? Si te parece Si te va bien Te mueres ya de una puta A ver Porfa Gracias A ver, hay mucha gente disparando Oye El franco, ¿quién ha sido? A ver si vosotros, ¿no? Eh, ese, ese de ahí Hay uno ahí ¿Eh? Tú, aquí, aquí Aquí, sí Vaya buscada de internet, Apolón Madre mía Sí, y aparte de eso Depende en qué triángulo Es la unión de todos los catetos La hipoteca usado ¿Qué pasa? Ha llamado cateto a uno de ocho, eh No, a ti A ver, ¿por qué? Ay, por favor No me da, tío A ver Eso de a tope, ¿qué es? ¿A tope de qué? No sé, me ha puesto a tope Ah, pues será lo del coche, ¿no? Ah, que eso es... Madre mía Lo de a tope, ¿sabes? Sí No sé, digo yo Es la mejor de la clase Que va, sí, que encima soy malísimo Pero... Estamos de acuerdo Tú, idiota Estábamos diciendo en la clase Por eso estamos de acuerdo Que poca vergüenza Aquí es la cosa, debes de insultar El eco está hablando solo En eco, ¿qué dice? Sí, yo me volo Ahora puedo soltar Ahora puedo vivir Tú, viene la tormenta, eh No, por no Estamos lejos de... Una cojones, ¿no? Pues no tengo ni idea Yo solo he preguntado Sí, hurla, hurla Qué lejos Tú, tú, vamos Corre, corre, corre 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 Como el viento Hay coche Oye, dale al coche también Dale a tu cuerpo Alegría a Macarena Eh, Macarena Ah, ya está Ya pasó Total, que yo estoy corriendo ya, eh Hay gente por aquí, eh Ya, por mi lado No quiero decir nada Pero protegerme El coche, supongo que... Te quemo A ver A ver A quien ha saludado A quien A que estás en directo Sí, arriba A que estoy Me voy la cabeza Pero bueno Arriba En eco Nos podrías haber escogido Sería un detalle La verdad Por tu parte No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, ah, he escuchado He escuchado más ¿Ya tenés a uno ahí? No, yo no he dicho Que tuviera coche Ahora petar, ahora petar No lo habéis dejado ni petar Pues ahora petar, ahora petar Tú, dejadlos petar Coño, que me curro yo mucho esto ¿Qué te ha corrado? Las espadazos que le he pegado Nada Que no ha petado ninguno Tú Bueno, me trae Pero le había dado a todos Que es un cateto Te podría definir Con muchas cosas Muchos nombres Ay, que me pilla No quería dejar ese arma Tú, tenemos que ganar Porque tenemos corona Portaros bien Pero no, no Llame a la corona Hay que eso trae la suerte Tú, hay 800 personas Ahí, vamos por aquí No podemos dispararle a uno El masculino de una teta Eh, no, no, no Tú no dispare Porque se están disparando Y al final nos quedamos en medio ¿Tenéis balas de Franco? No, porque ya has disparado Imposible Un puto caso me haces, coño Eso es imposible Que yo haya disparado Mira, si está distraído Hay uno ahí Hay uno ahí Sí, pero es que no tengo balas de Franco Ahí está Me dice a mí que no dispare Y mírala No le doy ni una bala No se han enterado Si no le he dado Se ha freado uno aquí Está blanco, eh Ay, el mando, tío Se ha mareado otro ahí Palate Franco, por favor Voy, 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 voy Es verdad que se me había olvidado Tú, a ver Vamos a ver Vamos, céntrate Ah, ya te ayudo yo, tranquila Ay, ya me la he quitado otra vez No, no, te he ayudado Te he visto un poco apurado Y he tenido que... No, que lo estaba rodeando, coño Ya Gracias, gracias por la mala Buena Un placer El masculino es una teta pero no tiene nada que ver No, no, Apolón tú querías una teta Eso era lo que tú querías Pero, a ver, ¿de qué se está conmigo? Porque no tiene nada que ver Y dice, sí, la poca vergüenza Ay, no, perdón Hay que ir franco y esas cosas por si queréis Ah, pues yo quiero Ok, tenemos que esperar O sea, tengo una bala, claro Si te la he dado toda Ahora te doy A ver si la aprovecho No creo, pero bueno, se intentará Tú, ayer hice uno de headshots, que flipas Y hoy No voy a hacer nada, ya lo sé yo Pero bueno, las escopetas es de cuando revientan tanto No lo entiendo ¡Aquí! 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 ¡No había ya! No sabía yo que la escopeta Escúchame, la escopeta hace mucho daño No te jode ¿Qué te piensas? Que son de mentira ¡Ay! Me estás reventando Esto, esto para mí No, esto Con esto mato ¡Ay no! Que este es mi voz ¡Ya le disparo! ¡Ni! Cateto Es el primo de... Sí, verdad No, tío Para, 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 para Porfa Quedamos en paz Quedamos en paz No, no quedamos en paz ¡Aaron! Dímelo Estás solo No, esas cosas no se hacen Voy a buscar Lo que venga haciendo A mis perros Ahora vengo ¡Nooo! Ah, vale, pero sigues No, no te pongas esto ahora ¿Quién es este? Vamos a ver... O sea, mañana estaremos en la survival cap Perdón, perdón ¡Azpi! Espero que seitenga a ese jardín No te pongas Si te Pone Pone Demóc ¡Suscríbete! 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 Oye que se me ha ido, le di para el bot Oh que no era a ti Hola Ari Espera que te hago una promo Como me busca Tira, tira Que desastre Que tal Uy me ha escuchado doble de verdad Si, si Ay Tony ahora que me escucha Bueno espera que no escucho nada ahora con la promo Y mi no quieres jugar conmigo Yo tengo miedo eh Tu no sufras No no Tony y si me escuchas Y no he cogido vuestra tarjeta No no, pa que Tengo la Pa que la iba a coger Si me escuchas que sepas que el micro no va Osea lo probé ayer por la tarde y no va Osea lo probé ayer por la tarde y no va A quien dispara Que hace Tony No Ojo, gracias por esos noches Muchas gracias Muchas gracias por pasar a saludar y eso No, 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 eso no A ver que voy a poner en el colmón Oh Torpecho Eso te ha dolido Eso te ha dolido Pero Tommy que hace? Tommy Te pobre Teo, la escopeta mata mucho Si pero que se esta, a mi me gusta mucho mi gato tambien Pero que esta Coño, encima Nos quedamos Nos quedamos Como querais Y encima Cada vez que Lo cojo Fua Me pica la nariz tio No voy a hacer que caiga al gato No, no lo se Llevar negro con gato blanco Osea Se No Tommy, no puedes volver a subir hijo Me estoy haciendo un cigarro ¿Sabes lo que es eso? Pobre gato Pobre gato Pobre gato Ah, ya lo Has durado eh Si, un poquillo Vale Ari, muchas gracias por pasarte Nos vamos viendo Maleando al gato si El gato es el que me malea a mi Pocca vergüenza Pon comandos Cuando entres Al chat Ya estoy Ya estoy ahí Lo que pasa es que se me va a hacer un poco complicado Comandos Y puedes Y puedes fichar y salir Por los comandos que tenias ¿Y puedo que? Ehhh Y puedes fichar la entrada y salir Por los comandos que tenias Devolución a Amazon, si Si Pero creo que lo vas a tener que hacer tu ¿No? Claro porque yo No, no, hablo con el Faren A ver Va esta si gana Venga va En verdad no Pero... Hay que ser positivo No Pues ya Ya miraremos A ver Tony Mañana por la tarde Cuando te levantes Esta tenemos toda la carrera llena de pelos de gato tío ¡Vamos! del rec boundaries Duele Cuidado Los belledades Y dos� tuition Esta será un gran Y por que no te metan Cargárrense Puede no Creo que eso no puede Se puede que eso No puedo Q Bueno Jajaja Vamos a natorl Esta lleva Esta lleva una�uela Para m que claro tengo un moderador jugando el otro que no puede escribir y es juan que se ha ido a moderar el otro canal me siento abandonada no me extraña te voy a hacer moderador a ti que pasa una vez por mi canal cuando tengo descanso pasa una vez quejarse se pudieron se al final te lo va a ganar se pudo decir que no porque es un tipo inteligente si me pidió él ay 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 tu puta madre me quemas cabrón uy que mal hablo perdón si si insulta la masiva que es que me ha quemado que me ha dolido poco te ha hecho que me ha quemado como si fuera una bruja se pira corriendo a por ese voy te lo digo yo ya uy se ha mareado ese para mí me ha disparado yo he matado dos ya yo llevo siete ya una mierda este está flipando y dice me ha perseguido el mapa pues si coño y que no se quería morir eh ole estoy pero no te escucho ¿y te acabas de seguir mucho o no? pues no te salto no solo le estas pegando una hostia que flipas pero no eres mud no 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 es mud que broma eh dale dale con la fuerza que te vas que darle o sea se asustan no vale está mal eh lo peor que el me insultas en verdad obviamente ¿dónde estas? en la casa arriba está enfadada me haré igual bajo por mi pero si toma que pedazo de franco que se ha llevado y cuando esto hago estas cosas nadie me lo agradece me gusta si lo tengo hermoso a punto de caramelo lo siento He puesto a vaya mal por la carga no me deyes al sunday ah! bueno bello lo todo se va a tardar bueno voy a ver si encuentro algo si tu quieres llevas lleváselos yo este me cujo tranqui A ver si este me da minis A ver las cosas Ah, mira me ha dado un botiquín Hay mucho eh Eh, tengo gente Tengo dos, tengo dos Me ha reventado, me ha reventado Voy a cerrar la puerta Cierro la puerta Chicas, coño ¿Qué quieres? ¿Pero cuánto hay? ¡Tira, tira, tira! ¡Madre mía! Ha hecho sapo No he hecho ninguna ¿Qué hace, gordo? Es que pesan mucho Pero lo que os pasa hoy es que queréis subir encima Otro mundo Todo el mundo dice eso No, el gato, el perro Tú Venga pa' el coño Yo no paro de recibir, eh O nos ponemos serio Ojo, vamos a asale, vamos a asale Vamos a asale, vamos a asale Vamos a asale, vamos a asale Disculpen las molestias Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué corazoncito, ¿Qué quieres? ¿Quiere hablarle a la gente? ¡Hablo! No, no lo chupes Habla Guau, guau Guau, guau Guau, guau Pobre perro lo que tiene que aguantar No, que tengo que aguantar yo que me tiene La pata en el hombro, ¿sabes? Como diciendo yo te apoyo, tía No se ve en la cámara, no, mira, mira, mira ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Me va a romper la... Guau, guau Beso Guau Tu, que no te la folles Guau, guau Guau ¿Lo habéis visto? Guau 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 sensual que el movimiento de cadera escúchame nerea escúchame donde vamos si no te escucha como te contestas ya lo sé está esperando tu comentario tan gracioso sarcástico como siempre impresionante increíble maravilloso no más soy yo tiene gente si no es que sabe qué pasa que jugamos con gente tú aunque tú no lo sepas a que muere con más gracia en los juegos ese comando más puesto que poca vergüenza yo en el comando en su canal que si tú pones exclamación mi nombre o sea ya no sé la que muere con más gracia en los juegos yo lo veo perfecto ya también que están haciendo eso está atrás ya sí sí ve violaciones si veis violaciones me lo avisáis si yo me perdí un momento me da media vuelta pero pues que habéis caído hola chalaina qué tal no por favor eh no tampoco qué te pasa que le pecaba un pies agachado te he quedado con el agacharte que venga bot bien tú qué tal bien muerta casi no te puedo creer oye oye la pelea de atrás los del fondo compórtense que yo me muerto madre mía este que me ha dado tengo un pressing catch en mi cama no me ha tumbado míralo es ti es ti eh ya calma calma colega tío ya oye estas cosas no se hacen ¿quién estás solo tú? bueno ya hemos perdido perdona no me conocen no sé si por eso hemos perdido dos perros y un gato no bueno tengo dos gatos lo que el otro está en adaptación oh bueno ¿quieres uno? era para calentar porque esto no ayuda tú por favor que yo hago la cama para cuando yo me tupo ya ya qué pesado me da la mano todo el rato como diciendo está bien la historia no se puede hacer directo voy a tener perro no se puede pues te presto un gato si quieres es que míralo tío no para de darme con la patita así ¿me puedes dejar? ¿me puedes dejar? gracias si pones este comando tu streamer cuter de confianza eh, eh, eh mira ese es el comando que te decía y cuando te vayas haces pones este entrada ah joder como te has currado los comandos eh le tengo que poner dibujos también pero yo bueno ya lo haré mañana igual lo hago es que mira esto de aquí atrás tío es un cuadro es que si pones solamente la frase queda como muy soso igual le voy a poner dibujos pero bueno ya lo haré un puto cuadro toma placaje de gato jodete ay como lleva lo de tener dos yos dos yosais tres no dos tres esta nueva oca no yo ya estoy entrando es que tu play es de 2010 la tienes sujeta con piedras no es de las nuevas hostia por ahora va volando sí pues no lo sé yo lo activé pero no te dije que ni la había probado no sé cómo va no se falta lo de las nuevas y ponernos gilipollas ahora otro insulto perdón es que me sale solo contigo tío no puedo con mi vida hola hola no puedes jugar tranquilo sin mí no bueno venga dónde vamos miguel te presento a mi amigo el de la hipotenusa no sabe escribir te lo he tenido que permitir pero no pasa nada esta amigo amigo especial es especial no te voy a decir que no pero no por cosas bonitas no te pienses tú que oh no nada espacial espacial porque a veces viene con la nave exacto pero yo lo quiero un montón la verdad es que buena gente ¿qué? no, eras tú pues no lo sé como topacio ay, que me ha rodeado ¿puedes o necesitas ayuda? eh, que me lo pones de dar vuelta gilipollas no, para cuando he cogido el arma ya lo he matado ¿y este? muchas gracias por esos 7 bits es que estoy contentadísima muchísimas gracias de verdad y me lo pones nada, de nada ¿dónde lo lleva? ¿dónde lo lleva? ¿a aquí? ¿a la esquina? es que en un rango de quién es más malo de los dos no te sabría decir perdona muchísimas gracias de verdad se agradece un montón ninguno de los dos es pro somos pro loca está hablando de ti, ¿no? no, y de ti dice que en un rango en un rango quién es tu y yo quién es más bueno sobran palabras ahí que el que pregunta son a ese y falta de sentimiento yo también soy manco me está ayudando esta arena a mejorar ojo ¿jugáis de Fortnite los dos? eso es el tío ¿qué viene? pues matalos si, no tengo balas hostia hostia nada, lo ha matado ¡Lis! ¡no! ¿pero qué me ha pasado? eso si, yo tenía vida ¿cómo estás? ¿qué viene, Gemma? madre hueco ¿estáis jugando? Dani, pues a ver si jugamos un día si me aceptáis como manca tú la puta madre me mata a mí hola, Alonso ¿cómo que no me mata? ¿qué es uno? que yo tengo 10 a ver, aparta, aparta que ya subo por aquí me estás curando disimuladamente si me he ido que no estoy, tonto mátala, mátala ay, que me mata que me mata pero tú estás tonto mátalo, dice estoy muerta escucha, escucha era de distracción lo siento, eh pero mira que vida tengo mira, me quité el título bueno, pues ¿lo podemos compartir? por favor y el perro y el perro que hace mira no te puedo Tokio es que ¿cómo nos va a ir cachondo si le hacen mamadas, tío? es que pero bueno son muy guarros te lo digo por mi vida pero pero oye yo paso ya, tío yo paso es verdad ¿dónde está el tío que tumbado? pues estará tumbado si, pero ¿dónde? yo que sé la mía no es tan celo, tío la mía está no salía sin más salía sin más hasta que se refriga con todo lo que pilla pero no es tan celo se arrima cualquiera aquí había uno tumbado ¡eh! ¡buah! 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 ¡ah! te puedo creer ¿cuántos son? ¡buah! 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 todo el rato ¡una! ¡medio muerta! estoy hasta la nariz ya de ser así tranquila, ya te revivimos muchas gracias compañero por segunda vez cállate que antes te estaba reviviendo yo todo el rato, tío imposible imposible Miguel, no te fijas ahora en que él me está reviviendo a mí porque la verdad es que es manco desde que hemos empezado no puedo revivirla no, es mentira, tío estás sudando, Alon ay, Alon Alonso Alon, Alon hay gente y ven a por mí otra vez, seguro claro que me dejes por favor puta madre ya ¿eh? ¿por qué salto de esta manera? ¿a quién dispara? ¿por qué no puedo ver el emoticono? hola mi rey me está dando su mejor visitante sí, la verdad es que sí tomada no, no, ya no está pa' curas no, ya no está pa' curas jofu ¿por qué no puedo ver yo los emoticones que estáis poniendo? no, no entiendo nada tomate el escudo ese gracias por eso pero que hace rey hazucha pa' mi billete ahora es que le di sin espacio ahhh vale ahora lo entendí es una app se llama 7TV hay muchos emoticones es que lo que te has puesto no te he podido ver el party parro veo yo ya me lo he llevado imposible no, para, quita es una caca pero entonces los que no tienen la aplicación no lo pueden ver pues aquí protegiendo al Aaron Ray la verdad es que sí que funtora, eh madre mía la verdad, tío, que vaya mal ya ha muerto dos veces ¿qué dices? mentiroso la verdad es que no veas la nochecita que me está dando qué pena que las máquinas no hablan Tommy, ¿qué se supone que estás haciendo, corazón? ¿quieres salir a tomar el aire? espera que te abro pues si no puedo verlo vaya mierda pero va a hacer frío, ¿no, Tommy? ¿o qué? ¿cómo lo ves tú eso? bueno, tú salgas a tomar el aire y ya me cuesta mejor que ayer no, ayer estaba jugando con la mejor persona del mundo ¿comigo? no yo sabía que esto iba a pasar soy simple, sé lo único es que me estoy partiendo el culo tengo gente ¡oh! ¡pues matalo! ¡madre mía! no, es que no puedo reírme, tío tú, te están dando hasta a estar en el carnet, ¿no? que crack, yo ayer también me reí mucho ¿hacéis stream? o sea, ¿hacéis stream? ¿hacéis stream? ¿hacéis stream? ¡ay! pues ahora ahora te sigo, miguelillo ¡ojo! cristian muchas gracias por esa raid no tengo a nadie que te haga una promo uy, el mando se me va yo con datos móviles, pero sí bueno no importa, te salgo madre mía, oye escúchame la gente con los martillos ¿por qué te estás cargando en inmobiliario? muchísimas gracias por la raid mil gracias hago algo con el play en Fortnite tengo gente somos miguelillo hostia, y es que y es que con ¡míralo, míralo! ¡ahí está muerto! ¡ahí está muerto! ¡que me lleva! ¡que me lleva, que me lleva! ¡pero que hace, pero que hace! ¡que hace, pero que hace! ¡que hace, pero que hace! ¡que hace, pero que hace! pero de aquí le estaba disparando ahora sí que no entiéndola oye, que me han secuestrado me piro, me piro no, rey, tú no eres ala, pues no lo sé pero yo me lo he llevado voy ¡ojo! ¡ojo! ¡ojo, mi Falle! ¡mi Falle! ¿qué tal, Cristian? ¿cómo ha ido? y bienvenido a los que venís con él ¿dónde está el pavo? arriba de todo no puedo subir esto es un cacho de... ahora os hago promo a todos así en plan o mira a Tony si te quiere entretener ¡no, no, no! ¡dejadme de matar! ¡dejadme de matar! ¡dejadme de matar! venga, toma por culo ¡puedo hacer promos también! muriendo donde me tengo que meter para que no me vea ¡no, no! pues tú Tony déjate de tonterías, eh sí, se nota ¿por qué? porque soy muy mala a ver si sale el click del otro día mmm, no, tío no, hemos hecho ¡no, hemos hecho prueba la vez al rey! ya te sigo, Miguelillo recójela, recójela recójela, recójela mira el otro con... se cojita la tarjeta está pegándose con otro nombra uff ¿por qué me quedo por la siempre, tío? ¿cuánta gente? hay mucha gente allí hay mucha gente allí vamos a ver a sordos, ¿vale? vale, queda la promo a Chalaina uy, estaba escribiendo la voz de luego no sé quién hablaba pero la puta madre, eh tengo que mostrar ese clip pues que a veces no salen clips, eh salen trozos así como tope de... lo... lo que no escucho son clips no sé si tú lo escuchas pero yo en el directo no sé el parche este era yo pues me lo estoy pasando muy bien, Cristian ganar no gano una mierda no gano ni en el parche pero... pasármelo bien bueno, en verdad parche sí que gano es la única cosita donde gano ¿quién me dejó? no te dejas a nadie, creo a ti pero te la voy a hacer yo tiene la voz de baby promo uu, ¿qué estoy haciendo? dios mío, mi vida, tío me tengo que cortar las uñas estas postizas porque no puedo escribir toma le doy a todas las teclas tengo que hacerlas más cortas, tío bueno, esto es promocional, ¿no? falta en eco y ya está porque me estoy cansando de clips, eh 5 minutos hostia, que el Aarón está vivo, tú si, si, no lo sé ni yo vamos a ver al Aarón no, no, que me pongo nervioso vamos a ver al Aarón en eco en eco Fallen no te has dado cuenta de una cosa mira el rey hijo puta no, me la he quitado de la boca yo no digo nada, Fallen pero te han tomado el pelo estás ahí que te han quitado, te han quitado ¿cuánto hay de diferencia ahora? ¿cuánto hay de diferencia ahora? para ti no me dispare ahora oye, ¿por qué no te puedo ver a ti? ¡Toni, no! se ha tardado tanto porque estaba comprando, lo aseguro te ha quedado un segundo Tiger ¿qué pasa? vale, ya está chicos, vamos a dejarlo así, eh muchas gracias no, 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 no ahorrar ahorrar de verdad de verdad ¿qué haces Tiger? ¿a quién le has hecho la raid? aquí no estoy viendo madre hola chuuut bueno, se la voy a dejar, vale joda chinga, no me deja en paz estos manejos a mi sugar a mi sugar a mi sugar muchas gracias, eh, rey, por esos 30 bits pero no me deis más, ¿vale? gracias nada vamos, mi bip sepu pensaba que no estabas ya no me deis más bis, por favor os lo pido guardar me acabo de liar ¿qué ha hecho? porque creo que Juanqui ha hecho una una predicción, yo había hecho otra y... ¿dónde? en la mía ponía que no haya participado una he devuelto los puntos y creo que he devuelto los de Juanqui o sea, he devuelto los de Juanqui no estoy enseñando nada no estoy enseñando... ¿dónde? ¿dónde la predicción? ¿por qué no? no, 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 no a la ballena no a la ballena no a la ballena no Tiger ¿qué haces? creo que Tiger Tiger, ¿qué es Tiger? ya sabía yo Tiger Tiger, eres simple pues sepo, pues guárdatelos te los das a... a... Apolón es que es bobo Toni, Toni ¿puedes irte a trabajar? gracias por venir gracias por participar para tío gracias sí, pero ¿quién está en segundo Toni aún, no? jajajaja que pasada, tío ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? vamos a discutir había pelea, no me enteré nos faltan nueve no, hasta aquí Apolón Apolón... Apolón, si estás aquí manifiestate jajajaja jajajajaja me quitarán la vida? jajajajaja que pasabate, te doy cuenta jajajaja jajajaja jajajajaja Toni, tú siempre vas a ser primero en mi vida Qué bonito Ah, que sí, es como mi papi Este sí que sería mi sugar daddy Para ya, Apolón Espera Rey, Rey, ya, ya, déjalo De hacer historias, tío Tú, que la mitad se lo que da Twitch Oye, pues, si es tu sugar daddy ¿Cuántos años tienes que tener Si tú tienes 47, ¿no? ¿Cuántos qué? A ese hombre hay que seguirle Me ha perdido hasta el usuario yo Tú entra donde tú quieras Si ya, si estoy diciendo que pare y no para Haz lo que tú veas, es necesario Para sobrevivir ¿Dónde estoy? No llego No más que no cae nadie ¿Dónde estás? ¿Dónde habéis marcado? Ah, y como que no llega si estás ahí Ya, pero no llega donde ir a tocar el cuervo y te quita No, que yo ya me quedé después No, no deis más, ya está Te he dicho, Rey, que tienes que ahorrar para el billete Y te lo estás gastando en bits Más bueno, si no quieres que vaya, no voy ¿Anda va? Tú, no tengo armas Ahí, ahí, me matan Pero si no ha caído nadie No, tú Oh, qué mala, tío Tú, Tiger, 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 Tiger ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tiger ¿Qué haces? Tiger ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tiger Broma todo, ¿no? Es broma, vale, vale, vale No, 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 ya lo vi, ya lo vi No, 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 no No ¿Tú puedes parar por favor? ¿Tú puedes parar por favor? ¿Ya? ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo? Tiger ¿Y qué? ¿Cuántos ... cuántos dados? Es que me perdí Bueno, ya se me matan me da igual Están yendo muy lentos Uno, dos, tres, cuatro... ¡Rica, seis! ¡Madre tía! Tú, Tiger, joder, muchas gracias ¿Ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer yo con mi vida? ¡Gracias! No te creo Tú sé qué decirte ¿Eh? No sé, no paran de sonar Y yo no tengo música como él, es que él lo tiene muy guay Ir a seguirle todos Que mañana va a empezar a jugar al Minecraft Y va a ser un banquito Me gritas al WhatsApp ¿Cómo te voy a gritar, Pava? Yo te gano ahora No, no, parar ya, eh Parar ya, por favor Ahorrar para vuestras cosas Yo que sé Ser felices No paran de sonar las alertas Yo no sé qué hacer cuando Mira Puto Seppu Seppu, te ha quedado bien, tío, la verdad Anda Tiger, te como el alma, eh Pero Pero que estáis haciendo Se acerca el tren del hype Ojito No he tenido un tren del hype en mi puta vida O sea, es lo que te quiero decir No lo hagáis Por favor Por favor, por favor, por favor, parad ya Porfa Es que aún siguen sonando las alarmas de... De Tiger Yo no sé ni dónde estáis Si os habéis ido Vamos, estamos por aquí Cero, 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 cero Cero, cero Joder, se habéis pasado He hecho más hoy que en todo el mes He hecho más hoy que en todo el mes He hecho más hoy que en todo el mes He hecho más hoy He hecho más hoy que en todo el mes Muchas gracias chicos, de verdad Me he partido la cara Me he partido la cara Yo puedo a partir de mañana que cobro, ¿sabes? Bueno, a lo mejor he cobrado ya Ojito, eh Ojito, que a lo mejor ya soy feliz Tiger Para Top 2 No te puedo creer que hayas llegado al top 2 Hola, hola, hola Sí, hola, hola O sea, ¿qué tal puesto a Rey y a Fallen? Tú, Toni, para, 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 no entréis No entréis, no Rey, no, no Para, 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 para Nos estoy rayando, ¿no? ¿A vosotros, tío? No, no, no Es que no para Por favor, ¿alguien le puede decir algo a este hombre? Que está dejando los billetes Ya tú sabes Ya tú sabes Tú dale, que nos vamos de viaje ¿Qué? Vamos a ir a Londres, nos vamos a ir, ¿a dónde te vienes? Yo voy ¿Pero tú vas a saber hablar inglés? Eh, sí Yes Ya te he equivocado Tiger, muchísimas gracias, de verdad Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad ¿Seguirás? No, no, no le quites No le quites los billetes Dejalo Ahí se fue el aguinaldo Hay gente aquí Sí, pero tú Como si no fueran ahora Madre mía Vos me ha dado todo Bueno, 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 bueno Tú, a ver, que no puedo con todos No le doy, no le doy, no le doy, no le doy, no le doy Le di Sí, pero ¿a qué le va a dar? Si es que encima Fallen la habían castigado sin móvil y por eso No, 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 no No creo ni que pueda contestar ya No, 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 no Y mejor Parar ya, por favor No, se ha ahogado, se ha ahogado No, coño Y me dejan el agua El idiota este Y me llama idiota Y me llama idiota Venga, si es que hasta que me me recorre Tienen problemas esta gente Sí, es que yo Veme, dame, dame Dame, dame Dame cosas, dame cosas, dame cosas, dame cosas, vamos, vamos No, ¿qué? No, no Tú flipas y ya cuando lo ha hecho ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya cuando lo ha hecho Diablo Diablo, flipé O sea, no Ni flipando, eh Se tu chuga Ahora, ahora Ahora te comparto unos pocos Si es pu... Dame balas, tío Dame algo, por favor Aquí he matado a uno, cógelo Cógelo, ¿qué quiere que coja? No, abajo no Sí, sí Mira, uno muerto Otro muerto Muchas gracias, Seppu Todo cuenta, todo suma No, no, no sigas, no sigas Que no sigan ninguno No, lo que Fallen está trabajando Y le prohibieron usar el móvil Y hoy se está viniendo arriba Yo no sé qué está haciendo Conserven sus billetes y sus trabajos, ¿vale? Gracias ¿A qué me usas? Sí Sí Que yo no sé para qué me lo... Mierda No sé, tío Ya no sé ni... No, no, se acabó el tren Se acabó, se acabó A ver qué estoy haciendo Si es que ya no... Me dejó aquí minis también Un minuto cuarenta y se acabó A la mierda Te tengo para comer el mes que viene, ¿eh? Te imagino ¿Te imaginas, no? ¿Verdad, sí? Tiger, ¿cuál es el top de tu canal? No sé... Es que estamos a final de mes, Tiger Es que la gente no hemos cobrado ¿Tú cómo eres sugar? Ojo Tiene mucho contenido mi Tiger Ah... 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 Pero bueno... ¿Qué? Uh, que me atropello Cositas Pues ya me explicarás a ver qué haces, ¿eh, Tiger? ¿Ya me i? O me i Uy, casi Ah, no, sí, sí Ha muerto Toca esperar a que me espaguen Sí, yo estoy... Ah, mira, lo iba a mirar y se me ha olvidado ¡Ey! ¿Y esa pelea de santo de qué? Han dicho que quieren bitch Ya estamos con el hombrecito Que no me den el hombro Se están disparando por allí fuertemente Muchas gracias, Sepu Tío, es que cuando me dices lo de la mirada no me sale ¿Qué mirada? Te mando Te como la cara, voy a ir a Londres a... a ver, tío En algún momento Tengo aquí en la tía, duro No, no, no me puedo ir, tengo a tía No, no, no me puedo ir, tengo a tía Te dejo ahí Ya, es un poco cabrón Las cosas como son Luego hablamos por Discord Y que tenemos que hablar Mira, es que cuando toca... ¿Por qué has dado 16000? Tony Ay, 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 me revientan en el coche Todas por culo Ey, 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 bueno, 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 bueno Tony, Tony, ya está bien la historia Todas por culo, me he matado yo sola Ojo, ¿por qué me he caído? Muchas gracias, de verdad, a los tres Y ese uno sueldo Porque queda mejor así Muchísimas gracias a los tres, de verdad O sea, he pasado como un huevo Ahora, si este mes pasáis hambre, avisadme Yo os hago un tupper, eh Yo os hago un tupper, de verdad Yo os lo mando No, 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 se lo pide, se lo pide Tú pide, Tiger, sin problema ¿Quieres un tupper? Yo os te lo mando, de Crystall y nombre Bueno, no, a lo mejor yo le pide ¡Jate le pide! ¿Qué te pasa, Arun? ¡Hostia, Arun, que estás tú solo! Que le están disparando a más los bots, que le saben dónde está la ubicación No sé, cierto Me ha matado recluta Tú, ahí ahora fuera broma, no te puedes creer la paella que hago yo, eh Te quedas loco Y de verdad, eh Es como que uno de los platos que mejor se me dan Oye, nos ganamos una, eh No, la verdad es que no Pero nos lo estamos pasando bien, es lo importante, ¿no? Sí, pero bueno Yo no he cenado ¿Ves cómo voy tarde a todos lados, tío? Tampoco he cenado Nada de igual Luego me hago un colacao, un Nesquiz ¿Podríais quedar y veniros para Barcelona? ¿No? Digo Tiger, tú tienes billetes Jajaja Es que es un puto personaje, tío Game no dice nada Pon comando... El comando... El comando... El comando... Ponlo guaje en mi directo A ver qué te sale Uaaah, tío ¿Quiénes vais? ¿Os en Madrid por eso? Yo soy Barcelona, eh Pero bueno Yo lo he hablado, tío Yo que a mí me gustaría ir Ya... Pero qué bueno que en plan que no está aquí en Barcelona Y le estaba diciendo que vinieron a Barcelona Te dejo que ya toca... ¡No! Y más Oye, pues yo me lo puedo plantear, eh Rey, ¿vienes? Buenas noches, muchas gracias Por todo Todavía no te puedo molestar luego, eh ¿Qué hace, Tom? ¿Qué hace, Tom? Ah, vale, tío ¿A quién le tengo que contestar yo a Paco? Si a mí no me habla Paco ¿Qué le ha hecho ya? ¿Qué le ha hecho ya? ¿A mí no me habla Paco? Nada ¿Qué le voy a hacer? Bueno, no, que no yo sepa No, es... Hostia, que... Ox Ah, sí, creo O DC Tampoco No me acuerdo La nerea se lo sabía, tío No me acuerdo Prueba DC Pero si ya me tienes en discos, eh, puh Ah, era DC, ¿ves? Es que me gusta la marca DC ¿Pero todavía no te ha hecho un servidor de disco? Eh... Sí, tengo uno que está gaming ¿Uno? Madre mía ¿Y por qué no lo pone él? Solo está gaming Porque aún no he hecho nada No he hecho nada Lo hice por... ¿Por qué fue? Porque fue gaming Porque teníamos que hablar de una cosa Él y otro Pero el otro era el loco ese que me perseguía por todos lados ¿Cómo que loco que te perseguía por todos lados? Por todos los canales Se lo tuve que banear Oh, bueno La vida mártir me dio Pero no es el tuyo Si es el mío No, no, Sepo Yo no hablo de ese Yo tengo uno Chingaste, jodid Vale Muchas gracias Gracias a ti Gracias a Ray Y a Tony también Os quiero Sugars A ti también a Aaron para participar Todo ha sido porque has jugado tú conmigo Porque si no de qué Exacto, de que normal soy el alma de la fiesta Claro Ya está, ya tiene otra vez Otra vez tu lugar Cuéntame ¿Pero qué te pasaba con ese? ¿Pero qué te pasaba con ese? ¿Sabes? Y cuando no me conectaba A la hora ¿Estás bien? Me ha faltado caerme y dejarme las piernas Pero sí Y cuando él sabía A la hora que yo me conectaba Para hacer directo Si yo no hacía directo Si iba por los canales de la gente Que yo seguía preguntando Que dónde estaba yo Que si alguien me había visto Que si alguien me había visto Y luego Me empezó a poner por todos los lados Promocionarme por todos los lados Diciendo a la gente que viniera Que eso A ver Bien hasta cierto punto Haciendo clips Es que yo la amo Y así En plan Con el toque en el ojo ¿Sabes? No, no No Es que yo la amo, tío Si, 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 si Así tal cual, eh Los títulos de los clips Creo que de hecho Algún queda alguno Algún queda alguno Poniendo que Que me amaba Madre mía Entonces ya fueron bastantes streamers Los que me dijeron Oye, este chaval Viene a mi canal Preguntando solo por ti Que dónde estás Que lleva todo el día esperándote Claro, él me escribía por Por otro lado Pero yo no le contestaba Y el tío ¿Qué quieres, tío? Y nada Y al final pues lo baneé A tomar por culo Normal Si, tío Me sentía un poco acosada Ya, ¿sabes? Era como No podía Y, ah, no Espérate Claro Aquí entraba la gente Y el pavo Si, ahora por ejemplo Yo qué sé Rey me dice algo O tú me dices algo Así más fuera de lugar Empezaba Eh, eh, eh Que yo estoy aquí, ¿sabes? Que no sé qué Respetame Como si fuera mi novio Y me... Y me decían Moderador Digo, ¿pa' qué? Si ya echas a todo el mundo hablando Tú imagínate, te hago moderador Me dejas sola, cabrón O sea, me... Te lo juro que me dejaba sola Digo, nos quedamos tú y yo aquí Hijo de puta Mi Mario Aquí tenéis... Un camión, eh Aquí Pues voy Pues voy Sí, sí, no, no Flipante Se bigó con un montón de gente, tío Con un montón de gente Yo le dije Digo, que... Que no... Te estás confundiendo la historia, eh Mirame, eh Sí... Un poquera más ahí está casado contigo Sí, sí, no Y que encima era de otro país O sea, que... Uy, hermano, todo por culo Tengo gente aquí Voy mal Estoy mal en la vida Pero no sé Voy mal, sí, sí Si ves alguna cosa rara, Mario, que el mando me va mal, lo hace Eh... Oye, la hostia que me acaba de dar, no me lo cree Va con la... No, con la... Más que madre mía ¡Ja, ja, ja, ja! Con la voy a leer Porras, que nada pero que martillo que me sirve ya no voy, ya no voy pues no sé me ha dado un tremendo lambreazo no te ha contestado tengo la azul cógelo tú si quieres tengo esta yo tengo esta ¿qué arma? no veo nada dice el ojo me lo llevo dice el gaming ya tiene su poder por lo que veo o no gaming ¿qué es lo que lanzas? alguien tiene martillo ¿qué es lo que estás lanzando? ¡ay! ¿me hace daño a mí? pero en eco dice dice el el mario que te ha dicho por tu canal que te come la tula y no le has dicho nada tengo gente aquí que la puntería que tiene madre mía como viene marcalo 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 como viene no se se podría mirar dentro de la cabeza detrás detrás hola necesitas ayuda ahora mira como habla bueno 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 cuidado que aquí a la derecha yo no bueno esta esta mas perdida que yo que arriba que arriba aquí esta volando que has borrado pero oye de verdad la gente con el martillo estoy un pelín hasta suerte suerte muerta te lo hago yo todo aaron eh no te preocupes vale vale oh ¿qué? ¿lo quieres? si 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 la tinte pantalla que te crees que soy tonto yo no lo comprendo a mi no paran de reventarme no se que le echo a la vida que os pasa chavales por favor y ah porque sale que eres tu creo ¿no? o no porque acto directo ponen las ranitas vamos que tal te has revelado tu misma uva es que es muy inocente la nere pero si se habia ido no ha vuelto bueno esta aqui en las sombras no no un abrazo no dame un abrazo ahi miralo como perreo en el palo subete mira macho llorada si es que estoy perreando ah ya lo he visto no habia leido la la el final lo he visto tio me acuerdo de ti Mario ahi esta me gusta si ahora me agarra aqui y hago espera espera a ver no lo puedo ey 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 disparillo por ahi quien dispara que me estas diciendo que yo no puedo flotar yo creo que te has llamado tacaña por aqui tengo gente eh pero que tiene que verlo de tacaña es que tu eres por ya por meterte conmigo tio por aqui y por aqui tony dejate de beach y de batch antes se ha metido me has llamado gorda Mario por toda la cara que fuerte corta la cara tu si si no he escucho pollo Aaron tu estas seguro que aqui hay alguien? si si que he visto unos pasos es imposible que no hola? he escucho a alguien ah no acabo de ser esta aqui? por aqui esta un buen amigo yo me niego he visto pollo no 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 que si ya te entendio pero era pa pa molestar un poquico mas tambien oye lo de botin de banano o que? es un mapa que te entrega para que lo de tienes que ir a buscar el cofre yo? hostia que risas no? como leo joder yo hey yo tu como el de yu habéis visto la serie de yu? no no me hallo sola verdad? si mario te has visto la serie de yu? mi novia esta enganchadisima vale pues se llama yu? yo mira pues el pavo este yo creo que era una especie de yu? que vale no tenia toda la pinta vale disparas por esta direccion? no aqui la gema rompiendo corazones rompiendo corazones pobre muchacho normalmente me lo rompen a mi tio esta bien la roma ya la has roto tu? hola me he partido si si aqui aqui ya esta bien ya esta bien a lo mejor esta bien a lo mejor soy yo con madre mia que equipo que equipo osea que te va lo duro como? de que estoy hablando? no se como que? tu juega tu juega si yo estoy jugando pero pero no soy sordo no? exacto eso duro duro contra el muro pero vamos a ver no te pongas nervioso no 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 si pero ahi tiene que haber gente si o si si aqui aqui hay otro martillo ay que me muero aaron tu juega que te rayas dicen por aqui no yo no tiger me rayo es que yo me desconcentro tumbado uno tumbado uno yo tambien te quiero tiger yo tambien te quiero tiger pero que acaban de salir el tiger hoy es mi sugar eh? no os metais con tiger ah no es verdad que tengo dos balas asoma 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 y casi que hago con mi tiger eh? encima mio hay dos uno muerto eeeh wow 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 coño que habian 4 pero cuanta gente hay aqui la puta madre que haces tiger? pero bueno desde cuando los pistolas revienta mas? que bonito seria si fuera del todo verdad eh? dos agachados ahi pero muerto el otro esta con su poder ya corre 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 la turmenta la turmenta hola tio no 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 me muero aron 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 pero eh corre coge esto si me quita el martillo toma toma me llevo yo esto si si cogelo corre que si que si vamos 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 aqui hay otro mierda esto llvatelo ah no quien esplaz ahi no se que estoy haciendo tu corre no 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 ah que la turmenta no para no me creo que no para ah espérate porque yo voy andando si el agua va para abajo jajaja madre mía Tiger tu es que te parece muy esta mire drámica aparte vengativo lo llamo a drama por toda cara ah pero tambien se dice drama no pasa nada entre dramatico nos entendemos visitai ay bueno ese speed ha sido un poco fallido pero puto puto gaming tío los matan todos con su puto poder oye oye me estan disparando por donde? ahi hay un si mierda me caí mala mía no me queda munición no me queda munición munición de fusil de asalto tienen? si si baja no tengo no tengo no tengo sueltame sueltame munición no tengo ni una blanco blanco te has tumbado te has tumbado? pálido? amarillo si yo jajaja que silla eh eh bah tío un bot en serio ahora mira teo por culo ya coño no eso es un no eso no se si si eso puede uuuh ha pasado alcantarillo no no soy el alcantarillo que es lo de los bomberos tu tu para cabrón déjame pero que no muere cuanta vida tiene? un monton por eso no me habia metido con el porque va estresado mira ahi hay uno a ver si lo podemos dar matan a los vatos que molestan demasiado ah que es un bot que empieza a disparar no toman por culo ya esta pero ya esta pegando con alguien eh? si por eso estan ahi justo donde el grifo donde el grifo estan cuidado ahi eh ahi no puedo subir ahi que quedo subi no aqui me pillarán me matarán la pena la subnormal y aqui? como habais subido la puta madre me caigo otra vez no eso no eran gemidos bueno bueno ganamos ojo buena primera partida que ganamos bueno y y el cielo bueno va va ahora la perdemos pero no no la vas a perder pues que se me va a caer que negatividad el que se te cae mario eh? la corona la corona se me cae eh? oh petarme la espalda que he hecho en el dia? pues hoy ha sido un dia de no aprovechar nada el dia me he quemado el dia? osea literal he estado todo el dia en discord y no he hecho nada osea me encontraba como el culo por la mañana y encima ha nevado pero no ha nevado hace un frio de mierda nada han hecho nada eso es verdad hace mucho frio hoy flipas tio ahora ahora se esta mejor que durante todo el dia con un monton de mantas y yo con lo mio paso mas frio aun sabes? y wow que asco tio que te parece mi dia super constructivo verdad? si me he quedado flipado impresionante un lunes un lunes asi como como si fuera un domingo si a ver que me esta contando un chisme gaming un chisme un chisme un chisme ahi pensaba que me vas a hacer otra cobra ya esta haciendo otra cobra ya me la va a hacer ahi igual que mio me lesiona en el pecho que dices tio por tirar mucho? o porque te diste se te cayo encima? porque si lo hiciste en la banca se han visto casos puto neco eso duele un desgarro guay a ver escuchame Gema ponte fiso en la cabeza que la corona tiene que durar jajajaja ven y me la sujeta sobretodo estoy agarrandome la mia ya yo pa la tuya se esta agarrando a la tuya si si eh pues viene gente pues claro que viene gente si si no 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 esto es mio chaval escate la vida si es verdad se coge yo el arma por un momento vale ya se estan pegando por ahi eh y creo que me ha llovio algo a mi eh no nos disparo tu que me estaban disparando a mi que pasa Gema hola como estas? ven gracias corazon que bueno que te la quiero mamar dicen por aqui Joder como? pero claro si lo repito yo jefe no? pero bueno pero bueno ostia ese podria haberse un trolleo en todas las reglas madre mia como tal la cosa por tu che si no por eso lo de mas 18 yo ya no lo quito es que tu para poco Pero últimamente mi chat Se ha convertido en el chat de un only, ¿sabes? Me extraña No, no sé si tiene chat Madre Madre Pero ¿por qué le bailo? Porque tenía ganas de perreo intenso Sí, sí, sí ¿Quiere que le baile? Madre, qué es lo que le he dicho al tío este Lo has dejado Para atender ropa, ¿no? Sí Ah, no es un bot Pasa de poder irme contigo, la verdad es que no me rentas Eh... ¿Por qué me sigue 200 bots? ¿Por qué? Tira, tira, tira Oye, me siguen mucho Ay, qué hueco Que le acabo de hacer estos líos ¿Te has hecho estos líos al vos? No creo Buah, impresionante Y había tres ¿Tres? Sí, sí, tres Se está cachondeando de mí Que no, sí, es que lo que me hace gracia es porque cuando te escucha a ti Me sale a mí Y yo ya no habla Andalú nunca, tío No entiendo ¿Dónde? Si me habla Andalú, me sale Si me habla Andalú, me sale ¿Qué es un botón? ¿Cómo no? ¡Uy! ¡Ay! Me he pasado por lo alto ¡Coño, qué susto! Por lo alto, tío Que me llama fe por la cara, ¿sabes? Que me ha asustado, coño ¿Pero cuántos pasos hay aquí? Yo qué sé, tío Esto parece ¡Upa, Dan! ¡Tú, pero por qué tienes cosas! ¡Maldita! No han contestado a lo de que A tu propuesta es decente Yo no quiero decir nada, Mario ¿Qué ha contestado? Con eso se te quita todo, ¿eh? ¿Tú qué haces? Ya me estás reventando Con eso se te quita todo Todos los males para afuera Hasta que no, ¿eh? ¡Gay, Mim! No No, a dos lados Ya eres feliz, ¿no? ¡Hala! Me la ha quitado ¡Halao! ¡Puto! Devuélveme ese martillo ¿Lo quieres? Listo, estamos ¡Ay, me da el martillo! ¡Hijo puta! ¡Que no quiere el martillo! ¡El arma! ¡Maldita! Eh, aquí tenéis para ponerlo así ¡Hijo! ¡No estoy así en ya! Necesita la habilidad De los globos ¡No me da, güey! ¡No me sale! ¡Aguanta! ¡Por por puerco! ¡Se va, gaita! Sí, tío. Ahí está. ¿Os lo dejo fuera? Desde que tuve el soldado caído, joe, ¿cómo lo llevas? Ahí lo dejo. ¿Cómo que el soldado ha caído? Sí, sí, el soldado ha caído, lo que tú ya sabes. ¿Qué le pasó? ¿La va a dar risa? No me estoy riendo de eso, eh. Solo me estoy riendo porque me ha hecho gracia a ella. Tome aire, tomes aire, se está ahogando. No puedo con su risa, se me pega, tío. Mañana entras en batalla, ¿tú crees? Te apoyamos todos desde aquí. No puedo. Ay, por favor. Pero, si se puede saber, no es muy decente, eh, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ay, qué meta. Ni idea de qué pasa. Que tenemos un soldado caído. Cayó en batalla, estuvo herido, dice. Se vino abajo por el momento, digo. Es que no puedo, te lo juro que no puedo. No puedo. Me muero. Pero murió en batalla, entonces... Val Valhalla. Eso por lo menos. Ay, si es vikingo o Val Valhalla. No puedo. Que se ríe así el alón, tío. No lo puedo más. Cada vez que se ríe, tío. ¿Dónde? No sé, no sé dónde, pero ahí pasa. Ahí hay. Voy, voy. Y si acá hay dos tíos. 32, 65. Ay, 45 en la cabeza. Oh. Oh. Pero si están todos aquí. Espera que voy a la planjada contigo. Oye, oye, oye. Hola Shadow, que no te he saludado, pero... Toda la cabeza. ¿Y no se va a morir? Coño. No, no, que se va a morir soy yo. A puta madre. Shadow, quiero mi entrada. Al menos se ha cobrado porque estuvo de baja con la seguridad social. León. Si yo puedo guardar mecos. Ojito. Esto me lo llevo. A ver, Row. Me la tienes que pagar tú a mí. He decidido eso. ¿De dónde te han corrido? ¿Cómo? No. Pero vamos. ¿Qué está pasando acá? Pero vamos. Entre el soldado que hay ahora que se ha... Vale, yo no quiero decir la palabra. Pon en tu directo G más. No, 18. Plus, plus, plus. No, que quieras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo te espero aquí. ¿Qué quieres, Shadow? Ya se me jodió el mando, tío, otra vez. No. Pero ahora en plan... Vale, ahora. No lo veo, eh. Sí, claro, casi yo. Bueno, tú piensas, analizas y ya me... me avisas con cualquier cosa. Ay, tío, Mario me ha dado la noche, eh. Tu soldado caído me ha dado la noche. Ya lo maté, ya lo maté. No, pues no le digas eso al pobre. Sí. No, pero que se sienta orgulloso, que está caído, pero da la noche a las mujeres igual. Pero cómo le va a dar la noche y está caído. Mario te quiere. Que te quiere, te quiero. No, no puedo. Habla ahora, que haya para siempre. No, no, pide, pide. Sí, ahí, ahí. Pide sin miedo. Ay, por favor. No, ahora fuera broma. ¿Te dolió mucho o qué? Ni siquiera me te creí en el que estaba yo, carajo. ¿Por qué no vale pi? No ha sonado, ¿no? O es que no va, ¿no? ¿Alguien quiere ir de esta cajita al bus? Está hablando de vosotros. Dice que soy el caray y el soldado caído. Tú no, ¿no? Hay una escopeta. Se quita, no sé por qué cuando llega mucho rato se quita. Bueno. Bueno, y mi mando ya. Uff. ¿Por qué no va para los lados? Mi mando, tío. Hola. Ah. No. Pero bueno. Yo quiero un mando que vaya. Por lo demás. Tú que no me vas. A mí no me está haciendo, ¿verdad? No, sí. No, me voy a callar porque está feo. Aquí tenéis el martillo, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Sí, si tengo un mando caído de un soldado caído. El Aaron, el Aaron se cae. Pero yo sigo un pie todavía. El Aaron, el Aaron. El Shadow se pira, sin decirme nada. Shadow, no voy a ir detrás. Ay, me muero. Shadow, tú me das la entrada y yo te doy el cariño de mis animales. ¿Y eso va? No me gusta ese trato para ti, ¿eh? No me gusta ese trato para ti. No es justo, ¿no? No, no es nada justo. Déjame ser tu manager. Ahí. Ah, que llevamos corona. No me acordaba, tío. Me acabo de dar cuenta ahora. Gente, ya. Es que me he reído tanto, tío. Joder. Me están disparando por detrás. Ahí hay gente. ¿Dónde está contigo? Acá. Estoy marcando el punto. ¿No ven? Ahí también tiene. Ahí ya. Ahí también. Estás sin escudo. ¿Me ha muerto? Ya no me ha escuchado, ¿no? No me extrañas. Ahí, arriba. Por arriba. Gente por ahí también. Se me ha escapado. Están tocados ese equipo, ¿eh? El de aquí están tocados. Estaría bueno que la sacara, la verdad. Tú, ¿dónde estás? Me perdió. Para que yo seguía. A ver. ¿Qué? ¿Me acaba de pasar un tío por mi lado? Sí. Que estamos... De matarlo a tomar por... Uy. Hoy tienes una pena meta para correr sprint ilimitado. Uy, qué risa, tío. Que... Sí, tiene para correr ilimitadamente con esto. No, 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 no. Ah, gracias. Hala, ¿de dónde? Me doy la cabeza de tanto reírme, yo creo, ya. Pero bueno, qué le pasa al postajardo que es ahí. ¿A quién se está curando ahí detrás? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Por qué me ponía que se estaba curando alguien aquí detrás? No entiendo nada... ¡Ah, ya hay alguien detrás, eh! ¡Ah, que no estáis! Sí, estoy contigo aquí. así si miraba arriba verdad me lo acabo de inventar pero que hay un pavo te lo juro bueno ahora ya no vamos de tantos soldados y si puede ser que bien me lo estoy pasando hoy tío te lo digo verdad tú te lo estás pasando bien Mario ahí hay un pavo que no puedo guau 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 que le pase a ese hombre hay uno abajo que dispara bueno no lo sé pero me ha puesto fin o lo 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 ss me están dándome en torno a mí me están dándome en el carnet ahí me alegro mario vale una vez situado tanto con 30 le bajé 132 a ese guau tumbado eso lo que es eso lo que es de aquí yo le di a me gusta está un tiro está tocado está muertísimo ese man muerto buena el otro está buena que nos para mucha gente salíais muy guapos Mario las cosas como son como hostia me ha dado hijo puta no podemos revivir ya no vamos a correr 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 correr insensatos no hay que si corremos vamos por aquí qué pesado es ese hombre vámonos 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 venid 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 atrás me ha tirado un arbusto pero ahí no podemos hacer mi trato porque yo te estoy invitando aquí ojo toma por culo no pero lo tengo que rematar tiene detrás del árbol detrás del árbol aquí cuidado cuidado tienes uno ahí eh vale donde que me lo acaban de pasar mis colores que me lo acaban de pasar mis colores dime ah Mario que tú eres de Madrid Mario vamos al row que pesado es aquel hombre de allí de verdad el 30 de julio hay row en Londres yo no digo nada 30 de julio oye el de la montaña que es bueno eh están aquí dos eh viene alguien conmigo si estoy aquí contigo no sé si están fuera ah mira 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 uno muerto te remato por si no 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 muerto buenísima viene otro vamos para casa de Mario verdad yo también pienso lo mismo la puta madre eso sois vosotros uff que esto que es pues eso es lo que he dicho la puta madre el poder ese tío a la Kylie no 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 tomar por culo te va cuántas veces digo tomar por culo en un directo no sé pero ha muerto el tío ese en mi vida general sí sí ahí 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 gente ya y ahí detrás de la piedra hay uno pero es solo ese que es un pesado quedan allá y acá están divididos los equipos deben de dispararle queda uno está dividido hay uno que donde marqué el punto rojo está solito el de cuidado que llega ahorita el otro acá está el otro acá está el otro el otro está aquí en la ropa ay cabrón quién es el del poder bueno Aarón lo has dado no no sé no no está tío no sé ya me he perdido aquí acá 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 aquí más a más muerto bueno bueno venga chicos que ganamos no por culo por si acaso ¿quién es el del poder? ¿sois vosotros? tío tengo un miedo a la mierda eso pero tú Aarón sabes dispararlo o qué? no ¿dónde está? aquí conmigo salsa sale ahí de Aarón queda uno queda uno no me digas está aquí detrás de esta piedra ¿está aquí? no 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 mierda he cambiado el arma tío se va para atrás es vuestro no sé qué tiene el martillo bueno Kema está a la izquierda bueno está por ahí corriendo por todos lados detrás detrás abajo ahí ah tío entonces ya se entregó ya se entregó sí sí se deja morir bueno más bueno Mario y entonces casa Acte y cama para dormir ¿quién me ha visto el helicóptero que estuvo hasta arriba? a ver pedimos solo una cama una pared y otra pared juntos pero no revueltos o un sofá un trozo de suelo un trozo de suelo si viniendo del room no necesitamos mucho más ¿un trozo de suelo? ¿cómo lo ves Mario? y si no yo y Shadow anda dos wings dos wings no te creo normalmente no pasa esto es imposible pero necesitas una noche de hotel un colchón sin más un saco de dormir Mario ¿tienes algún amigo fiestero que tenga una casa que nos deje dormir? he dicho muchas cosas ¿no? un poco tú nos vamos Shadow Shadow nos vamos al de Londres y que nos acoja Tiger 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 hoy me ha hecho de sugar a lo mejor Shadow yo tengo casa tú no bueno esta es la última bueno si ganamos no pero vaya que ya sería como mucha suerte ¿no? ¿ya quieres irte? bueno a ver yo diría que vamos a pillar a una más cara ¿vas a qué? ¿vas a qué? ¿qué habéis dicho? ¡ay! he saltado tú, tú así que no da para más ¿dónde vamos? ahí vamos a ir no, ahí no, ahí no aquí, aquí, aquí hay un mareo y pillo en el aire pero por eso mejor que así no te entienden Shadow las tonterías que dice bueno y las que digo ahí hay una llama no, ahí no ahí, bueno da igual ahí es que no dice tontería oye viene un poco de gente ¿eh? un poco mucho claro, puya ahí, corapá tú parón, vayas, no lo trabajas ah, lo que es la fiesta de Andalucía a la puta madre ahora entiendo todo, tío mi banda de Andalucía madre, mira la que me está dando lo he matado vale, vale, menos más ¡ay! me matan no, no, aguanta, aguanta al agua, me tiro me he ido corriendo me voy hasta yo ahí estoy marcando a lo loco fíjate que me he puesto nerviosito ahí está, para tu cara, ¿eh? tú solica mira, mira la no, que tenemos cuatro hijos tengo miedo, ¿me da un abrazo? eh nada, yo te ayudo, tranquila bueno, y entonces salimos hola, hola, hermano, tío espera, espera que se me jodí ahí está vamos a morir juntos venga, vamos vamos a por lo de ahí arriba como se sube por aquí por aquí, por aquí madre mía, como es caro ¿por aquí? ¿quién es? ¿quién qué? ¿pero dónde ha ido? arriba ¿pero arriba? ¿pero arriba por dónde? ¿por aquí? o sea, pero yo me voy para el otro lado espérate, ahí, ahora macho, bajas para nada para que hagas sentadillas, coño pero tú te piensas que yo soy rica tú me has visto que estoy en Twins ¿eso qué tiene que ver? ¿por qué no me sobra? madre mía, no puedo subir por aquí si no, estaría yo durmiendo porque mañana me iría a mi trabajo de lujo ¿trabajo de lujo? ¿eso hay? no, la verdad que no dicen que sí, pero yo no los he visto yo tampoco, ¿eh? vale, Mario, muchas gracias por pasarte y por hacernos más divertido el stream la verdad es que ha sido la clave del éxito adiós, Mario, un saludo mío y de mi tula ¡y de mi tula! pero bueno pero bueno Mario, ¿te llevas un saludo de un soldado? lo que no sé es si es un soldado caído o no ojo no lo sabemos, no lo sabemos bueno, entre dos se apoyan, tranquilo voy a por su tula, su stream va a por la tula oye, sinvergüenza ¿cómo puede disparar desde ahí? ¿cuántos son? el mío, si no me hubieran jodido el móvil Tony pero hoy te he sentido ¡eh! ¿qué hacen? madre mía, es que se están diciendo uno de cosas raras no, pero lo de Tony no me juzguéis yo estoy aquí gracias a Tony yo me lo paso bien gracias a Tony los demás no somos nadie fregar, fregar los platos a cambio tú, voy a invitar a todo el pueblo a comer a este apoyo también claro tú vas a entrar, yo te invito a cualquier lado es la primera que la maté da ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿qué? ¿qué? me renta, se me da bien comer a mí se me da bien cocinar, Shadow yo no voy a comentar porque a esta hora de la noche mi mente me piensa bien tú ya tienes la mente perturbada con lo del soldado tú ya no, 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 no me la quitáis cabrones pero esta escopeta es la mala ya, a mí esa va a completar si no hay nave, pasa la aspiradora y nave deja una es que había hambre yo un subfusil a ver, el mejor subfusil que tiene el juego bueno, el mejor subfusil que tiene el juego de verdad que es por la vergüenza y lo dice como si nada como si nada como si nada importara escúchame, pues si te matan no te voy a revivir para cojar tu subfusil ¿ah, sí? bueno ya después te revivo está feo lo que acabas de decir, ¿sabes? imposible yo no veo nada feo ahí bonito no hay ningún marco de rojo no, estoy guardando tu alma para que no se la lleve otro claro, porque en vez de revivirme mientras me puedes revivir es que lo que voy a revivirte seguramente me torce al tobillo y no pueda revivirte no, te peguen un francazo como antes que guapo ha sido, tío recordándomelo de verdad poca vergüenza tiene la gente que pedazo de franco tan pegando a la cabeza corta de revivirte, oye ha estado guapo la verdad si, precioso, como tú no te la ha llevado si, ya estaba muerta no había una moto por aquí o lo soñado es lo soñado es tenemos la marca amarilla por aquí ¿vamos para allá? ah, ya no está entonces tú invitas, ¿no? ¿para ir para allá o qué? si, claro y para comer y todo para comer y todo madre mía, te has regalado esto, eh y tú nunca te pasas, eh ¿cuándo dices que es? ahora sí, ¿no? no sé, ya veré cuando me paso para decírtelo sé que no tengo tiempo para ir para mí ay, por decir conmigo coño que lo tienen esclavizado sí, sí, escúchame llevo dos fines de semana trabajando más de 12 horas ojo ojo mira, he sacado la pierna y todo ¿para cuándo? no sé, Shadow tú tienes las fechas yo lo he mirado hoy y ya no me acuerdo ya había mirado la de Londres no he mirado ni la de Barcelona tú, ¿qué me hago? ah, que yo soy muy valiente que yo vengo aquí pero estoy sola, ¿no? no, está gaming tendré que ponerme esto porque no entiendo nada ay ¿y el otro? no lo sabe nadie o lo he dejado blandito, blandito, eh? ahí, pero que está el otro por aquí escondido, eh porque aún está la marca amarilla ¿dónde coño está? ¿ahí? en el seto no, en el seto no aquí, 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 aquí nada, muerto lo he reventado se pegan por aquí hostia eso ha sido para nosotros, ¿no? sí, sí, nada yo me he tocado llevar así pero lo disparo sé que si es que tengo un sello en la frente un blanco fácil coño el puto mando, tío no es momento, no es momento a ver gracias ¿dónde está? si es que no tengo franco, tío si encontráis un franco seré feliz, ¿vale? venga, va bueno, bueno me ha dado todas las balas a mí que no puedo salir por ti tú, tú, tú me petaron, me petaron me petaron joder, mando, tío da vueltas a ese juguador por favor no, hijo de cabrón chado, ¿cuándo son las fechas? eh, ¿pero qué ha pasado? yo me he morido yo no, yo es que tenía compuesto de mirar el otro yo es que estoy viendo a la mamá, Paula, eh ojo, en el pal de la casa, eh petado rey, ¿qué haces? rey, no está, se ha ido a dormir la mañana curra madre mía el tío del martillo la de hasta es que piga chepu muchas gracias en Miami en Andorra en Londres ojo el 28 de febrero no, el 28 de febrero se pone la entrada a la venta, yo creo yo no sé por qué el 28 de mañana ¿cómo ya? no, es ya a lo mejor era hoy no, un martes esto está mal, eh voy a mirar porque has puesto el como se intenta las etiquetas la rey el 22 de julio es en Londres ¿por qué no te baja la vida? no, me da igual por lo respetado pobrecito he preparado para morir otra vez podemos ir a Medellín yo me apunto, eh yo por qué no salgo ahora he sido engañado tú, cámbiate por favor no me va a joder que asco de puta madre ¿por qué? porque es bueno para él a ver, me he perdido no sé de qué coño me estás hablando ¿de qué es bueno para él? ¿si vamos para Londres? ¿o qué? tú le podrías haber dado una bala a yema la verdad es que hubiese estado de puta madre coño ah, ya te ayudo no, ya está, ya está, gracias no, si ya lo ha matado a otro esquina no, si ya lo ha matado yo ¿qué te vas hablando? lo ha matado todo ¿y qué ha? lo tiene, lo tiene, lo tiene rápido lo tiene rápido la zona va a pegar duro no es bueno no, si tenemos conceptos distintos creo, eh ah, vale no joder qué lenta que estoy, tío o tú muy rápido no soy una de todas yo pieno igual ¿por lo de lenta? sí te voy a pegar pero bueno de verdad ¿cuándo nos invita a Andalucía, tío? cuando tenga tiempo cuando pueda respirar sí, la verdad que sí creo que sí dice el otro bueno, ya está bien sí, lo pillé, lo pillé está bien ahí está, qué coño ¿solo tenía que abrir una puerta? no, esta no ¿esta puerta? eh, no tan fácil como abrir esta puerta nos queda un grupo, eh bueno, para el tiempo de Londres le da tiempo a... no es muy difícil igual nos queda un equipo nada más supuestamente ¿solo? yo no tengo corona solo tiene esto puede que sean dos de dos uno de uno no sé no, sí puede mirar son dos sí, es un equipo entero ¿y quién ha disparado por atrás? no no, eh ahí ya dispararon en eco, ¿no? ¿ha disparado? tenemos que ir avanzar porque ellos van a dar la ventaja ¡ah! me disparan ya en el seto en el arbusto en el arbusto joder, tío tiene el arma explosivo, eh ¡oh! me sale la mejora de la mierda esta hombre, está acá uno no me jodas, tío desde que estaban los dos, güey tíralo a esos no, va no corre el otro se enrede cuenta aquí le he quitado no, que te mata, gem no, pensaba que me daba tiempo si me ha matado y además pensaba que estaba mirando para borrar es la hora para dormir ya está bien no, 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 no no, 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 no los cobardes, eh vea, mira cómo se escapa te van a venir a gustar te van a venir a gustar aah, perfecto, y me marcan justo lo que yo quería bueno, gracias pero como saben que estoy aquí pero si es que tienen los dos ay, los dos no puedo, no puedo no puedo es verdad, contigo con Tyger por Discord vámonos hostia, te he petado ese me ha reventado más que petado y se ponen a bailar hay que... ah, ya fue si si, si, marcho pues nada chicos me salgo que encima tengo que ir al disco ahora unito si, luego me voy también un placer jugar con vosotros Aaron, vuelve a jugar más veces conmigo por favor ah, ya bueno que no gaming tú estás todo el día conmigo que bobo rey muchas gracias a todos que sois bobitos, tío un placer la partida gaming, tú sabes que siempre tienes tu rincón aquí si no me voy yo a jugar contigo no, tú quedes la moral ya completé la calaverita ya la sesenta hora buenas noches anda buenas noches adiós si me querés hice tú que lo no manda adiós bueno, pues yo hago un array vamos a ver vale, voy a hacer un array vamos a ver la gema por ejemplo hombre, estás tú vamos a ponerlo en directo a ver si no te lo hacía a ti vale esta mujer como se ha cambiado el nombre tantas veces a ver que lo mire bueno, gracias por estar aquí a las que habéis estado Sarai gema y mario y nos vemos otro día vale hasta luego abajo ya te lo hacía si